Números, capítulo 27, versos 22 y 23. Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación. Puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por medio de Moisés. Primero Dios Puso sobre él sus manos y le dio el cargo.